Muchas cuentas tengo conmigo, Señor Muchas cuentas llevo a mi salvador Si no me hagas, te vas a encontrar de amor Que la vida todo me amó Que te daré, que te daré, no tengo que ver Porque todas las cosas son tú, mi vida también, mi vida también Mi corazón por mi ser puedo crecer Y no acepto por Cristo a todos, por tu mano, cuento a tu mano, cuento a tu mano, cuento a tu mano Si no me hagas, te vas a encontrar de amor Que te daré, que te daré, no tengo que ver Porque todas las cosas son tú, mi vida también, mi vida también Mi corazón por mi ser, por tu mano, cuento a tu mano, cuento a tu mano, cuento a tu mano, cuento a tu mano Gracias por ver el video